No logro entender ¿Por qué tú quieres volver? Después de todo este tiempo Piensas que hoy yo te quiero Pero ya no, no, no Ya estoy mejor Desde que tú te fuiste El dolor acabó Ya te olvidé Ya te borré Tu recuerdo ya no me hace daño Simplemente porque yo ya te olvidé Entiende bien Que tú ya sé parte del pasado Y ahora tengo a alguien a mi lado Nuestros recuerdos ya los quemé Cuídalo que no admiraste Ya te olvidé Ya te borré Tu recuerdo ya no me hace daño Simplemente porque yo ya te olvidé Entiende bien Que tú ya sé parte del pasado Y ahora tengo a alguien a mi lado Porque después de tanto tiempo ¿Quién cuídalo? Esto es Esto es Evolución Joseph D.F. Daniel J Future Inc Diesel O'Neider Correa Grábate este nombre bebé Daniela Photo House Cámara Oscura Mom Production Este es el clan El man pineapple El marzo o El marzo Enter un millió El marzo El marzo El marzo Quedalo 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 Quedalo